400 agentes de la Guardia Civil trabajan en el aeropuerto del Prat de Barcelona para garantizar la seguridad de los vuelos, de las instalaciones y de los viajeros. En la mesa de aduanas, los efectivos inspeccionan unas bolsas de café. ¿Qué viene, así? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se compra en mercado? ¿A peso? Para que lo normal. Cocaína mezclada con café, en ocasiones teñida de negro, es uno de tantos métodos que usan los narcotraficantes. Por eso los agentes están siempre alerta ante este tipo de sustancias. Vale, vaya abriéndole, por favor. Vamos a coger un poquito de cada bolsa y le echamos aquí. Bueno, vamos a echarle agua. Negativo en coca. Falsa alarma. Los guardias continúan inspeccionando equipajes. ¿Qué es mi todo esto? ¿El qué es? La abre en la mesa, por favor. ¿Las pastillas de qué son, señor? Las pastillas. Sí, pero me conocen es como el ibuprofeno. Vale, vamos a echar un vistacillo y ya está, ¿vale? Ok. Están acá en medio. Por acá. Vale. Déjeme el pasaporte, por favor. ¿Esto no es ibuprofeno, amigo? No, 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 no. Hemos encontrado pastillas de Viagra. Son citratos de sildenafilo que está prohibido en la Unión Europea. Su entrada y su comercio bajo prescripción médica solamente. El número de pastillas permitidas debe figurar en la receta y en el tratamiento indicado por el médico. Si supera esa cantidad o si se determina que se va a usar para comerciar con ellas de manera ilícita, no pueden entrar en el país. Está prohibido. Sáquelas todas, por favor. ¿Qué eran estas de aquí? A partir de mil pastillas es un delito contra la salud pública y tráfico de drogas. Esto por ahora es una infracción administrativa, porque no tiene receta y tampoco tiene el marcado de la Unión Europea. Las otras que llevo. Pásame una bandeja, porfa. Una bandeja. 21, 22, 23, 24. 24 envases y 192 pastillas en total. El pasajero se libra del delito. De momento. ¿Esto qué es? Esto es para un ambiente. Vamos a ver este. ¿Qué tiene? Este producto es un estimulante sexual que se fabrica en República Dominicana. Lleva vitamina... ¿Son vitaminas? Ajá. ¿Son todas iguales? Sí. Claro. Ponerlo aquí en un lado. ¿Aquí? ¿Qué es? Coja medicinales. ¿Pero sabe qué tipo de planta? Es brillante. Para hacer té y así todo esto. Complejos vitamínicos legales y herbas para infusiones al estar secas también. ¿Y esto? ¿Sabe qué venía aquí? Sí. Calienta negocio. Hecho en Venezuela. Esto... Hacemos una pequeña prueba. Eso es un reactivo de cocaína. La cocaína está considerada como una droga que causa grave daño a la salud y las penas por su tenencia y tráfico son superiores a las de las drogas consideradas blandas. Se llama test de Scott. Y al hacer contacto con la sustancia que supuestamente lleva cocaína se pondría azul. Como en este caso. Está dando positivo para cocaína. Ahora ya es que me estoy poniendo nervioso. Vamos a hacer una prueba de contraste, ¿vale? Pero en principio da azul. Vamos a ver. Calienta negocio. Para traer dinero y mucha gente a los negocios. Hecho en Venezuela. Ya parece viejo. No parece que sea el contenido original. ¿Sabe de qué está hecho? No idea. ¿Y conoce a la persona que se lo dio? Sí. Vamos a esperar un minutito y a ver qué sale. Puede ser que sea un falso positivo. Negativo. A cocaína. Negativo, ¿eh? Un mal rato por traer productos encargados para otras personas. Eso se lo puede llevar porque son multivitamínicos. No tiene citrato del sildenafilo, que es lo que está prohibido. Ahora ya puede recoger y le haremos un acta de aprehensión de Viagra. La Viagra quedará retenida en la aduana. El acta de aprehensión o decomiso dejará constancia de ello. Los medicamentos que vienen de la Unión Europea solo se pueden introducir con receta médica y solo los que son necesarios para el viaje y para uso personal. En este caso pueden constituir expedición comercial, además de que creo que no tiene receta. Pero como es poca cantidad, no vamos a iniciar un acta de contrabando. Han sido 192 pastillas de Viagra. La autoridad aduanera lo ha considerado infracción administrativa y no delito. Entonces únicamente haremos un abandono de los medicamentos y procederemos a su destrucción. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Nada. Demasiado. Mira, no vuelvo a traer nada más a nadie. El pasajero se marcha aliviado. A buen seguro que ha aprendido la lección. No portar medicamentos sin receta y controlar al 100% todos los artículos que se llevan en la maleta. Varios vuelos acaban de aterrizar en el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Los guardias y el escáner entran en modo alerta. Bueno, aquí tenemos las imágenes del escáner que se ven el mismo tamaño, ¿vale? Al ser un pasajero procedente de Cuba, intuimos que pueden ser labores de tabaco. Pasamos aquí un momento, por favor. ¿Lleva algún tipo de puros? ¿Cuántos lleva? Un montón. Un montón. Máximo son 50, dos masos de 25. Y tengo la maleta entera. Pues déjeme ese documento, por favor. Claro. Es contrabando, ¿vale? Porque lo dice la ley, señor. Pero si son dejes de maso. Como si lo hace con el pie, es contrabando. Dos masos de 25, lo legal. El resto paga impuesto. Dos maltas llenas, contrabando. Pero puedo pagar impuesto, ¿no? Bueno, dígaselo al jefe. En el momento en que se intentan evitar los controles, pagos y trámites aduaneros, se está incurriendo en contrabando. Si el jefe determina que es contrabando, no se los puede llevar. Sí, pero puedo pagar el impuesto. No, pagará la multa que le llegue a casa por acto de contrabando. Abre aquí, por favor. ¿Usted se metió por el carril de declaración? ¿Lo iba a declarar? No, ya no. Lo he parado yo. Si yo a usted no le paro, no lo declara. Por eso es que no lo ha declarado. Hay un carril. La rectificación del pasajero llega tarde. Cada año se comercializan medio millón de puros en el mercado negro. También nadie se lo va a decir, señor. ¿Cuántos llevan total? Dos maletas. Pero dos maletas no... Si no, que nos van a dar aquí a las 3 de la mañana contando uno por uno. Más o menos, por bolsa, ¿cuántos vienen? 25 por bolsa. Vale. Contamos una y multiplicamos. 44, 46, 48, sí. Son de 50, ¿vale? las bolsas. El pasajero no ha dicho la verdad sobre la cantidad de puros que lleva para intentar reducir su infracción. Pero el guardia no ha caído en el engaño. Oye. Esto es contrabando. Sí. Bueno, puede dejarlo bien un momento, por favor, que vamos. Guárdeselo. Cada bolsa lleva 50 puros. Y en una maleta ya hay 19 bolsas. Vale. Casi mil. Esto ahora lo valora el jefe. Han parado, van preguntando qué le llevo. Yo digo que le llevo puros. Y ya, me lo han quitado. Y estoy con ganas de recuperarlas. Son artesanos. No tienen marca, pero son buenos. Es que yo me he comprado por 1.500 cada maleta. ¿Y que se venden por maleta? Sí. Vas a Cuba y dame dos maletas de tabaco. Sí, sí, si quieres. Me lo han ofrecido en un disco. Yo digo, vale, pues, ¿por qué no? Como fumo. El pasajero manifiesta eso, pero bueno, me parece un poco, no sé, no me lo termino de creer. O sea, cuando llevas la maleta entera, los puros son caros. Por lo cual este señor ya tuvo que ir allí con una cantidad determinada de dinero y tener un poquito más organizado que un día en la discoteca se le ocurriera la gran idea de traer puros para hacer el business aquí en España. Los contrabandistas suelen esconder las etiquetas o banderillas de los puros para dificultar la labor de la aduana a la hora de determinar el valor de los artículos. Están valorando a ver si llega a los 15.000 euros. Si llega, es delito de contrabando. No lo creo que se lleve. Si me lo han vendido así, no te lo van a vender las cosas buenas. Hombre, los puros valen un dinero en Cuba y aquí valen otro. La coca vale 1.500 euros el kilo en Colombia y aquí vale 35.000. Sí, salta el charco. Pero bueno, a ver qué nos dicen. Resultado de la valoración. 2.050 puros que en el mercado no superan los 15.000 euros, por lo que el pasajero evita la pena de cárcel. No así la infracción administrativa. Deberá pagar 7.500 euros y abandonar los puros en la aduana. Nadie dijo que infringir la ley fuera barato. 2.0. segundo. 2.050 euros el lien. 3.000 euros el lien. 4.000 euros el lien. CC por Antarctica Films Argentina